Ey yo, es el cínico, Yanaí Gamboa, en colaboración contigo Quiéreme, quiéreme, así como yo te quiero Quiéreme, así como yo te quiero, entrégame, ese corazón sincero Entérate, que sin ti yo ya no puedo, y grábate, que tú eres lo que más quiero Hay veces que no encuentro ni hallo la salida, de estar pensando en ti, de noche y de día Y es que yo quisiera saber qué pasaría, si el día de mañana a ti te perdería Tú eres la razón por la cual yo siempre lucho, hago y deshago para que me quieras mucho Lo grito, lo callo y a ti te lo susurro, que de nadie más solamente yo soy tuyo No te pido tanto, solamente lo mismo, que de ella pa' acá se entregue el mismo cariño Quisiera comprarte un gran sentimiento y ponerte en mis zapatos pa' que sientas lo que siento No dudo que me quieras, tampoco que me ames, pero al corazón también se gana con detalles Palabras bonitas que abran un corazón, tan simple, dedicando una canción Y es que tú me quieres, pero a tu manera, yo quiero que me quieras de una forma que se vea Que la gente lo note y diga que linda pareja, quiéreme de una forma que te crea Quiéreme a mí, solamente a mí Siénteme así, como yo te quiero Hazme tan feliz, como yo lo hago Quiéreme a mí, solamente a mí Y es que no se demuestra, palabra tras palabra, las acciones son simples que traspasan las miradas Ya he hecho muchas cosas y no es que te reclame, pero el amor se demuestra con detalles Solamente te pido, algo muy sencillo, hoy temo del tiempo pues no quiero ser tu amigo Anhelo ser tuyo por todas partes del planeta, y por consecuencia seas tú la que me quiera No te prometo cosas, pues no es necesario, solo aseguro amarte y jamás dejarte a un lado Encuentro explicaciones de ser tú la indicada, y solo existe una en donde quieres ser amada Por mí, aunque pienso que no es así, a veces no me sientes como yo te siento a ti Quiéreme, esta propuesta del millón, plantea nuestro futuro en donde te importas yo no Te miro a los ojos con dulce sentimiento, espero y lo recuerdes, nací tuyo por defecto Demuestra, que tú sientes lo mismo, ven dame un besito, sabes que te necesito Una historia sin fin, más allá de esta vida, quiero verte en la foto de abuelo siendo familia Mírame, estoy dispuesto a lo que pidas, ruego que me quieras por el resto de tu vida Y es que no quiero perderme todas tus alegrías, yo te cumpliré cada sueño y fantasía Quiero ver tu cara reflejada en nuestros hijos, una historia perfecta, pues claro que hay motivos Y es que, no sé que de mí sería, si un día te das la vuelta y te robas mi lista Sé que esperaría, simplemente por ti, eres ese sabor el cual no quiero compartir Quiéreme a mí, solamente a mí, siénteme así, como yo te quiero Hazme tan feliz, como yo lo hago Quiéreme a mí, solamente a mí